El capitán Walter Valirian tenía un accidente en el cual, bueno, pues con el desenlace que muchos de nosotros conocemos, producto de lo que hemos visto justamente en el documental. Entonces, eso coincidentemente con este evento, estamos generando lo que es este conversatorio y desde ya voy presentando a nuestros panelistas, a nuestros invitados de honor, que van a estar esta tarde precisamente hablándonos un poquito de lo que ha sido esto. Tenemos a Miguel Vergaza desde España, que ha sido camarógrafo en el momento de venir acá a Bolivia en los años noventas, un fotógrafo muy prestigioso con muchos libros publicados que seguramente ya nos va a estar hablando un poquito más. Miguel, por favor, buenas tardes. Hola, sí, buenas. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí, Miguelito. Bueno, bueno, buenas noches aquí en España. Buenas tardes para todos los que estáis ahí en Bolivia y en otros lugares como Enrique en México. Primero, quiero darte las gracias, Agustín, por haber organizado este evento para, bueno, recordar al capitán Valirian. Para Enrique y para mí fue, y es un hecho que este documental fue muy importante y significó mucho para nosotros, ¿no? Y bueno, pues, te agradezco a ti, te agradezco a tu grupo que está, sé que estáis un grupo que sois los que tenéis la afición por la aviación boliviana. Y bueno, te agradezco también porque va a permitirme saludar, aunque no los vea, a muchos de estos amigos bolivianos que tengo por ahí, a toda la familia Beltrán que acabo de escuchar ahí, a Edi. Y bueno, pues, a lo largo de esta conversación iremos hablando de detalles y cosas que, cómo surgió, cómo la idea y cómo se realizó el documental. Así es que si quieres, pasa a saludar a otras personas que están por aquí. Muchas gracias, Miguel. Asimismo, también nos acompaña esta tarde el realizador y productor, hoy por hoy, de lo que fue el documental Carniceros del Aire, contamos con Enrique Urdanos, desde México. Un inciso, Agustín. Sí, perdón. Sí, has dicho camarógrafo, yo no hice, o sea, el camarógrafo fue Enrique, o sea, yo fui el que coordiné y organizé todo el proyecto e hice el reportaje fotográfico, pero Enrique es el que grabó todas las imágenes y luego con su productor aquí en España se hizo la edición y el montaje del documental. Simplemente aclarar ese libro. Muchas gracias, Miguel. Es muy importante ese tipo de aclaraciones y gracias nuevamente por ello. Enrique, por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Miguel. Bueno, desde México, con la playa de fondo. Es mentira. Bueno, con Miguel tengo amistad desde hace bastantes años, muchísimos años. Somos de la misma población y entablamos amistad. Yo trabajé en la televisión española durante bastante tiempo. Él también trabajaba allá y ahí nos envenenamos mutuamente y decidimos que teníamos que salir y hacer reportajes interesantes, que aquello de la televisión ahí en España era un poquito aburrido y había que viajar por el extranjero. Y uno de los primeros sitios donde aterrizamos, nunca mejor dicho, fue en Bolivia. Miguel me envenenó con Bolivia. Y nada más llegar al alto, pues la sorpresa fue mayúscula, ver aquellos aviones que decía, pero bueno, esto existe, esto qué es, qué maravilla. Y de ahí ya dije, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo. Y de ahí surgió todo el tema y, bueno, y salió lo que habéis visto, carreros de la idea. Muy interesante. Ya seguramente con más lujo de detalle nos va a estar contando también sus anécdotas, querido Enrique. También nos acompaña esta tarde el capitán Walter Palivian Jr. De hecho, bueno, estamos haciendo la transmisión de forma conjunta con él. Así que pasa a presentarse en este momento. Bueno, muy buenas tardes desde aquí de Santa Cruz. Antes que nada, agradecerles por esta oportunidad, oportunidad grande para nosotros, muy emotiva, de poder compartir este comentario del conmemorativo de los 30 años justo del accidente y de la emisión del documental que significó tanto para nosotros. Muy emocionados de compartir y, bueno, esperamos que sea algo, por lo menos algo de utilidad, como lo fue el documental en su momento y sigue siéndolo. Muchas gracias, capitán. Y también nos acompaña desde Suiza el señor José Miranda, que ha sido rescatista y que estuvo presente posteriormente al accidente en lo que es el lugar donde estuvo el accidente. Adelante, por favor. Don José, está por ahí. Buenas noches. Para mí es un placer estar con ustedes y esperemos que mucha gente nos pueda ver y también aprender un poco de las experiencias que tenemos. Gracias. Muchas gracias, José, por su intervención y por el tiempo también. Bien, vamos a comenzar entonces un poquito, vamos a comenzar a compartirles un poquito de las imágenes y darles un poquito de la introducción de lo que fueron los carniceros. A ver, ¿quiénes fueron los carniceros? Fueron precisamente estas empresas, las cuales traían carne faineada de las regiones del Beni y que, bueno, pues se usaron muchas aeronaves Surplus posterior a la Segunda Guerra Mundial, que como ustedes saben, en dicha contienda hubo abundancia de material y estas aeronaves quedaron como Surplus terminada la guerra a precios muy accesibles para los empresarios de la época. Entonces, imagínense que por 20 mil, por 30 mil, 50 mil dólares de la época era fácil adquirir un Boeing B-17, adquirir lo que es un Comber, adquirir lo que es un Curtis. Y es por eso que muchas de estas aeronaves llegan a Bolivia para suplir esta necesidad grande que existía por la ausencia de carreteras en ese entonces. El Lloidaero Boliviano también fue pionero, trajo los primeros B-17, también estaba lo que es otras empresas como Servicios Aéreos Avaroa, el Escuadrón de Transportes Aéreos, que posteriormente se llamó Transporte Aéreo Militar. Entonces, se adquieren muchas de estas aeronaves y muchos empresarios también empezaron a tener sus pequeñas empresas. Tenían un avión, tenían dos aviones, existieron empresas como Freerays que llegaron a tener 25 aviones que internaron a Bolivia, pero claro, habrían unos 5 aviones que en ese momento estaban volando para ellos, pero se encargaron de lo que es comercializar estas aeronaves para otros empresarios. Y así a lo largo de los años 60, 70, 80, que fueron la era dorada de la aviación carnicera, existían muchas empresas con sedes en La Paz, en Cochabamba, que tarde a tarde volaban a las estancias ganaderas para transportar la carne faenada hasta los centros mineros, a la ciudad de Cochabamba, a la ciudad de Oruro, a la ciudad de La Paz, y bueno, pues llevando 4.000, 5.000 kilos de carga. Ahí en esta imagen tenemos a una de las nobles aeronaves y que era una de las favoritas, por ejemplo, del Capitán Ballivian, que es un B-17, en este caso el Charlie Papa 753, el Super Tigre, que como anécdota les comentamos que esta aeronave precisamente volvió a Estados Unidos y se encuentra volando allá, está muy bien conservada después de su paso a Bolivia, y que inclusive dicen que esta y la otra aeronave participaron de la película al Memphis Belle, ¿no? Entonces son aeronaves que hasta el día de hoy están todavía plenamente activas, que realmente son aeronaves muy nobles, como mencionaba el comandante balliviano. De ahí nace todo este, esta tradición, llamémoslo así, esta mitología de los carniceros que particularmente a mí, desde mi niñez me impresionó muchísimo, y que a través de los años fui investigando y conociendo a los protagonistas de esta magnífica aviación, ¿no? Eran auténticos rockstars que yo recuerdo de ellos, eran esos vuelos que hacían en formación, esos vuelos que salían todas las tardes de la ciudad de La Paz, podían ver, podía haber uno, un Curtis al lado de un DC-4, mucho había, mucho compañerismo, había también esa sana competencia entre ellos, y era para un niño de 9 o 10 años, era bastante impresionante, ¿no? Entonces, este, ahí tenemos una foto, por ejemplo, de Ron Mack el año 74, con muchos Curtis, muchos DC-3, C-47s, en este caso, que cumplían muchísimo esta, esta noble labor. Entonces, estos aviones generan este interés, y en los años noventas, ya a finales de los ochentas, precisamente, llegan a Bolivia, digamos, un poco por casualidad, pero serán ellos quienes van a ir narrando un poquito más al respecto, Miguel y Enrique, que pasaron por Bolivia. Así que, Miguel, le cedo el resto de la narración, de cómo ha sido mucho menos este, este encuentro que han tenido con los carniceros. Sí, sí, mira, vamos a ver, como ha dicho Enrique antes, nosotros residimos aquí en la ciudad de Pamplona, trabajábamos en aquel entonces en Televisión Española, y a él le gustaba hacer documentales y cortos de cine, y a mí me gustaba la fotografía. Yo había viajado ya en tres ocasiones a Paraguay, y había descubierto un poco el mundo latinoamericano, y me fascinó, me fascinó Latinoamérica, y en el 85 visité por primera vez Bolivia, de paso hacia Perú y hacia Ecuador. Hablando con Enrique, le propuse hacer en 1988 un documental en Paraguay sobre las menonitas muy conservadores, los más conservadores de todos los menonitas, que también los hay en Bolivia. Así fue como nos liamos los dos para venir primero a Paraguay a hacer un documental, y cuando acabamos el documental de los menonitas, nos habíamos propuesto hacer uno o dos documentales al año. Entonces viajamos desde Asunción a La Paz, y estuvimos ocho días, conociendo La Paz, conociendo un poco nuestra primera visita a Bolivia conjunta, y uno de los días había un amigo boliviano aquí, residente en Pamplona, de Cochabamba, la familia Enke, y le dije a Enrique para irnos a Cochabamba a visitar a esta familia. Lo curioso fue que, como ha dicho antes Enrique, cuando nosotros aterrizamos y posteriormente realizamos el viaje a Cochabamba, atravesamos el aeropuerto y vemos todos los aviones carniceros que había ahí. Enrique, que es un buen aficionado a la aviación, puesto que tiene también el carnet de piloto, se quedó impresionado de ver que esos aviones estaban allí, pensábamos que eran aviones de desguace, esa es la realidad. Pero recuerdo que el taxista que nos trasladaba nos comentó que esos aviones volaban y eran los aviones carniceros que transportaban la carne del vení a La Paz. Esa historia nos fascinó. Miguel, está muteado, por si acaso, si puedo una vez más activar su micrófono, por favor. Ahora sí, ahora sí. ¿Se me ha oído todo lo que he dicho antes o no? Sí, sí, solamente el último pedacito. Sí, digo que una vez que estábamos, que acabamos el documental de Menonitas en Paraguay, Enrique y yo fuimos ocho días a La Paz y hicimos un viaje a Cochabamba, porque quería ver yo una familia en Cochabamba, una familia boliviana. Entonces, el taxista que nos llevó al aeropuerto nos comentó una anécdota sobre estos aviones que vimos en el aeropuerto, diciendo que un mes antes o dos meses antes había venido un avión desde el vení y que no podía aterrizar en el aeropuerto y soltó la carne sobre la ciudad de La Paz. Creo que posteriormente yo he visto un reportaje sobre esa historia, alguien me lo mandó desde ahí, desde Bolivia, y supongo que muchos de los que nos están escuchando bolivianos y pilotos sabrán a lo que me refiero, la anécdota de que un avión arrojó la carne y creo que el piloto aterrizó en un río que hay en la parte sur de La Paz y se salvó incluso. O sea que esa historia hizo que Enrique y yo, que estábamos buscando historias para contarlas en imágenes, nos animase a intentar hacer un documental sobre estos pilotos. Esto, como digo, fue en mayo, en junio, perdón, del 88. Yo volví a Bolivia en abril del 89 y estuve dos meses, porque hice tres reportajes de fotos. Entonces, tuve la suerte de conocer a Edi Beltrán, a la familia Beltrán, que, como sabéis, los que estáis metidos en el tema de aviación, son una familia de pilotos. Su padre fue piloto, Edi Beltrán piloto, sus hijos son pilotos. En definitiva, una saga de pilotos. Y a Edi Beltrán, yo le comenté que queríamos hacer un documental sobre estos pilotos aviones carniceros. Me dijo, si venís por aquí, yo os ayudaré. Cuando volví aquí a España, se lo comenté a Enrique, y Enrique me dijo, bueno, yo puedo ir, porque Enrique estaba ocupado en otros trabajos aquí en España, y nos planificamos para ir en 1990, concretamente el mes de noviembre, volver a Bolivia. A través de Edi Beltrán nos presentó al capitán Walter Vallibian, y de ahí empezamos un poco la elaboración, digamos, de material, y yo mis fotografías para posteriormente publicarlas en revistas, de la historia de los pilotos aviones carniceros. Supongo que hay detalles que quizás se me pasen, pero Enrique, que me está escuchando, se acordará. Entonces, el capitán Vallibian nos dio todo tipo de facilidades. Era un hombre súper afable. Enrique nos contó un poco toda su historia de cómo fue piloto, de sus incidencias que había tenido con los aviones, y sobre todo nos facilitó luego los permisos para poder grabar en el aeropuerto. Tengo que hablar también de Elias Nacid. Nacid creo que es, era el dueño del avión, del Conver. Sí. Y entonces, nos dio también fácil... Continúe, por favor. Ahora sí, vamos a solucionar el problema, los mix. Adelante, Miguel. Sí. No sé quién... ¿Se me escucha? Sí. A ver, digo que... Una vez que contactamos a través de Dibeltran con el capitán Vallibian, él nos puso en contacto para conseguir los permisos para grabar en el aeropuerto del Alto. Ahí estuvimos varios días grabando lo que eran las imágenes de despejes y aterrizajes. Y por fin, uno de los días, después de tomar imágenes para después poder tener material suficiente para elaborar el documental, volamos con el capitán Vallibian hasta la estancia Palmira en el Beni. Bueno, la verdad es que hay que decirlo que cuando volamos se ve en el documental. Y luego yo realicé, aprovechando los dos años de la pandemia, realicé un making of de cómo hicimos este documental introduciendo fotografías, estas que estáis viendo ahora. Y elaboramos el material del aeropuerto, pero nos faltaba lo que era el vuelo. Entonces volamos con el capitán Vallibian hasta la estancia Palmira, donde yo creo que salimos sobre la una o así del mediodía de la paz y llegamos a las tres y media, cuatro del Beni. Yo recuerdo que nada más salir del avión, lo que me llamó la atención fue el calor sofocante que hacía en el Beni, con esa humedad que caracteriza al Beni, y viniendo sobre todo del Alto. Y bueno, en la estancia Palmira también tengo que decir que nos recibieron muy bien y nos dedicamos un poquito a grabar las imágenes de los cebús que habían traído de la estancia, de los campos, que eran los que después se iban a sacrificar a la noche, para descuartizarlos y cargarlos en el avión y regresar a la paz. El tema es que, bueno, durante la noche, no sé si te acordarás, Enrique, que empezaron la matanza a la una de la mañana, y la verdad que era un espectáculo, para mí como fotógrafo era una maravilla, porque había una afluencia, fluían las imágenes solas, y entonces yo estaba entusiasmado sacando fotografías, sacaba en aquel momento, yo siempre llevaba tres cámaras, unas con película en blanco y negro, porque la mayoría de mis trabajos los muestro en blanco y negro, pero también llevaba diapositivas en color, porque quería hacer un reportaje en color, para las revistas de aquí de España, y hubo un momento que Enrique estaba grabando las imágenes, y se empezó a marear, porque había tal cantidad de sangre en el suelo, que yo creo que aquello a él le impresionó. Bueno, el tema es que estuvimos grabando hasta las cinco de la mañana, así, descansamos una hora, y cuando ya el capitán nos avisó que habían cargado toda la carne en el avión, despegamos e iniciamos el regreso, ¿no? Llegamos sobre las ocho y media a La Paz, al aeropuerto, del alto, y se produjo luego la descarga. Con todas esas imágenes habíamos documentado lo que era realmente el trabajo en la estancia Palmira y el trabajo del avión carnicero, es decir, el avión que transportaba. Nos faltaba, quisimos, recuerdo, quisimos hacer otro vuelo con otro avión, con otro capitán, y habíamos quedado para hacer el vuelo sobre las dos de la tarde, llegábamos, siempre llegábamos al aeropuerto a las nueve de la mañana, todos los días que estuvimos ahí, y concretamos para hacer otro vuelo con otro capitán y otro, creo que era un DC-3. Y resulta que estábamos esperando y no llegan, dice, bueno, como hago un ping-pong, voy y vuelvo, en el siguiente vuelo vienen ustedes conmigo. El total que el tema es que estábamos esperando y a las seis de la tarde nos dijeron que al aterrizar en el Beni, que estaba lloviendo mucho, el tren, se había clavado el tren de aterrizaje y se había volcado, no hubo desgracias, pero bueno, el tema es que ese segundo vuelo que queríamos haber hecho para tener más material de un vuelo no se pudo realizar. Posteriormente, gracias al capitán Vallivian, conseguimos a través de la Fuerza Aérea Boliviana contratar una avioneta para grabar las imágenes que se ven del Conver volando. Y ese fue, la verdad que fue una delicia, ese vuelo, porque primero con el capitán que manejaba la aeronave, esta que estáis viendo en imagen, la verdad que dijo, primero vamos a hacer el vuelo que va a hacer el capitán Vallivian con el Conver, así ustedes ven cuál es el recorrido que vamos a hacer, y posteriormente, una vez que haya despegado el capitán Vallivian con el Conver, nos podremos a su lado para que tomásemos las imágenes que se ven del avión volando, pasando por... Había dos pasos que ya nos había dicho el capitán Vallivian y el capitán militar también nos lo dijo, por donde podían pasar estos aviones, que era Cerro Colorado y la V, una zona de montañas que hacen una V, y era por los sitios que podía pasar el capitán Vallivian. Y así fue cuando nos pusimos en paralelo con el capitán Vallivian, en las imágenes del documental se ve perfectamente cómo pasa por el Cerro Colorado, creo recordar. nosotros volvimos, el capitán nos invitó amablemente a visitar a su esposa Diana que nos había preparado una suculenta comida en su casa, y estuvimos con él en su casa pues toda una tarde donde grabamos la entrevista que se ve en el documental. En total creo que recordar que estuvimos unos 20 días en la paz para la elaboración de todo este material. Pero un querido Miguel, un segundito, por favor, a todos nuestros invitados mucho cuidado con sus micrófonos al incorporarse, por favor. Ahora sí, adelante Miguel, por favor. Entonces, bueno, esto es un poco a grandes rasgos, algún detalle que se me ha pasado seguramente Enrique se acordará. Estas son fotos que yo realicé, como he comentado antes, para que se publicaron aquí en España en la revista Geo. Y entonces, con todo ese material, después de 20 días que estuvimos ahí en Bolivia, una vez aquí en España, había un periodista que nos acompañaba, Carlos Cebrián, que nos ayudó también en la elaboración de este documental, y se hizo un guión previo, se tardó luego en hacer lo que es la edición y el montaje del documental. Y este documental, bueno, Enrique sabe más que yo sobre esto, se emitió en televisión española, pues yo creo que se habría emitido unas seis o siete veces. Esto seguro que Enrique sabe más que yo. Y en algún otro país también, creo que en Francia, creo que también se emitió. y la verdad que tuvo muchísima repercusión aquí en España y todavía hay mucha gente que me habla de este documental aquí en España. No sé, Enrique, ¿podría aclarar alguna cosita más? Muchas gracias, Miguel. Sí, ahora invitamos a Enrique, por favor, para que también nos cuente el lado de la historia. Vale, se me oye, ¿verdad? Sí, se oye. Bueno, efectivamente, se dio en bastantes cadenas y se repetía, era ya un clásico de la televisión, la televisión oficial española aquí en España. Antes de nada, bueno, claro, hoy precisamente hace 30 años de la muerte del capitán Walter Vallivian, 21 de agosto del 92. Es como una efeméride, o sea, no sé si es casualidad o es aniversario, pero bueno, es un recuerdo, la verdad, es un recuerdo bien bonito y es un homenaje hacia el capital y su esposa que está también por acá. Bueno, yo siempre he tenido un amor por la aviación enorme. Desde pequeño, en los años, en mi población, en los años finales de los 50, veía pasar unos aviones, unos aviones que me parecían que eran de juguete, porque los veía muy cerca, tan cerca que volaban como a 5.000, 6.000 metros de altitud porque no podían volar más alto. Me parecían que eran juguetitos que iban por el aire y eso ya me despertó y me empezó a crear una afición enorme, tan enorme que ya cuando tenía 22 años me saqué el título de piloto privado de aviación y ya seguí con esa ilusión hasta que un día, Miguel, yo ya me metí en televisión, me metí en televisión, me empecé a trabajar en televisión y me salí precisamente para hacer este tipo de reportajes. Miguel me envenenó con este tema y me parecía apasionante. Dije, bueno, voy a unir el tema audiovisual, el tema que yo trabajo, con el tema de aviación que me apasiona y entonces era perfecto. Más tarde, cuando dejé la televisión, me monté una compañía de aviación, también con tres aviones, dos turbohélices y un reactor y seguí con esa pasión de la aviación. Nada más cuando llegamos a La Paz, el día que llegamos a La Paz, al descender del avión, allá a lo lejos vimos unos aviones que me parecían increíbles, unos aviones de la Segunda Guerra Mundial, aviones de pistón. Bueno, y ya ahí me entró la curiosidad y empezamos a, como decía Miguel, empezamos a preguntar a ver de qué iba eso, ¿no? Y entonces ya enseguida dije, este es el próximo reportaje, lo tenemos clarísimo. También ya cuando conocimos al capitán Walter Wallivian, ya ahí ya se abrió todo y dije, bueno, perfecto, aquí vamos. Me pareció curioso, le llamaban aviones carniceros, no sabía si eran carniceros porque llevaban carne o porque de verdad tenían muchos accidentes. Entonces, pues resulta que eran las dos cosas. Me pareció increíble, me pareció una aviación que no había conocido nunca y una aviación súper romántica, ¿no? Cuando conocimos más al capitán, ya vimos que no es gente que volase por una necesidad. O sea, su primer objetivo no era la necesidad económica, tampoco era un reconocimiento o estatus de decir, yo soy aviador, qué importante eres. Y tampoco, es decir, no sé si les movía la aventura o el amor por la aviación, amor físico por la aviación, ¿no? El romanticismo de la aviación, que yo creo que muchos de nosotros nos llevó a involucrarnos en empresas de aviación y a meternos en el pilotaje y a entrar ahí. Era simplemente esa sensación de volar, de ser pájaro, de volar por encima de las nubes, de las montañas, esa sensación de un poco semidios, lo que nos llevaba a ser pilotos. Y bueno, yo enseguida conecté con ese tema de la aviación y quise saber más y ya nos involucramos en el mismo y ya empezamos, contactamos con el capitán, contactamos con el empresario y ya hicimos el viaje, comenzamos el viaje. Y bueno, ya la sorpresa ya venía desde el principio. Éramos nosotros tres pasajeros, que llevamos el piloto y el piloto y tres pasajeros, Miguel, nuestro amigo Carlos y yo. Y entonces, bueno, ¿dónde están los asientos? No, aquí no hay asientos. Entonces, un avión para llevar carne, no para llevar pasajeros. Bueno, pues nada, pues iremos de pie en el avión. Yo me agarré la cámara y entonces ya el avión empezó a desfilar por la pista y yo con la cámara temblando, ya sabiendo los incidentes y las cosas que había pasado con el avión, ya iba temblando y digo, bueno, espero que esto salga de la pista, porque le costó muchísimo despegar debido a la altitud y a la poca oxígeno o aire que hay, porque la combustión es mucho más dificultosa y le costaba muchísimo despegar, con muchísimo miedo, con la cámara y sujetando y moviéndose, y bueno, esto despegará, espero que despegue. Ya por fin despegó. Bueno, no solamente fue despegue, sino el arranque. El arranque de los motores fue increíble. Empezaron con un motor, pum, 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 y estuvo así como un minuto o dos minutos y aquello no arrancaba. Ya nosotros dentro del avión con un presaje de, bueno, esto no se nos va a dar bien. Bueno, vamos a arrancar el otro motor que a ver si hay más suerte. Y otra vez, pum, 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 pum. Y al cabo de, no sé cuánto habría pasado, intentonas, un montón de intentonas, ya arrancó, sacó humo por detrás. No os podéis hacer ni idea la cantidad de humo que sacó. Y aquello, bueno, ya era un mal presagio aquí. En el corazón tenías al min, pum, 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 acelerado. Y ya arrancó y sacó, no sé si salió por los tubos de escape, aparte de aceite, no sé si salieron las bielas o qué salió, pero era algo increíble. Era un poco de risa, pero serio al mismo tiempo, claro. Ya luego volvió al otro motor. Y venga, vamos a intentar ahora con el otro motor, porque ahora ya este motor nos está dando energía eléctrica, pues el otro ya va a arrancar más fácil. También le costó muchísimo arrancar. Ya con esa sensación de decir, uff, qué mala sensación. Bueno, venga, vamos al aire. Ya despegó. Y bueno, pues muy bien, estupenda, muy bien. Y empezamos a subir, a subir, a subir. Y a empezar a pasar la cordillera, intentando pasar la cordillera. Y aquello iba subiendo, subiendo, y yo no sé qué me pasó, pero me entró un mareo. Yo venía de 400 metros del nivel del mar. Llegué a La Paz, 4.000 metros, ya me lo pasé muy mal. Y ya cuando estábamos en el avión arriba, 5.600 o algo así, pues un dolor de cabeza y un mareo horroroso. Y me asfixiaba, me asfixiaba. Era una sensación horrorosa. Y yo vi que llevaban un tubito aquí en la boca, llevaba al piloto, y de vez en cuando se lo pasaba al copiloto. ¿Y esto qué es ese tubito? Un tubito ya muy desgastado, muy sucio. Y esto es el oxígeno. Yo también quiero un poco de eso porque me muero, me muero. Bueno, ya también chupé del mismo tubito, porque era una sola bombona con el mismo tubito en el que chupábamos todos. Pero aquel tubito sabía de maravilla. O sea, aquel aire, uf, ya me reconfortó. Ya volví a pasar el tubito por el resto de los que íbamos. Y llegó un momento que, claro, el tubito pasaba, pasaba, pero no pasaba con la acididad que debía pasar. Y yo ya no podía más y me tiré en el avión del dolor de cabeza y del malestar que tenía. Fue increíble. Cuando pasábamos la cordillera, íbamos entre nubes. Y decía, bueno, ¿cómo sabemos el rumbo? ¿Cómo sabemos? Porque vas haciendo heces entre las montañas. Y sí, bueno, más o menos ya conocemos los montes y ya sabemos por dónde debemos de ir. Y aquí y allá vamos el rumbo noreste, luego el otro, luego el otro. Y así pasábamos. Y pasábamos nubes, claros nubes. Y una de las anécdotas que luego posteriormente nos contó que había veces que ellos no vuelan con una instrumentación con GPS y dentro de las montañas no les funcionaba bien el BOR, creo que es el BOR. Entonces tenían problemas. Sí iban con la brújula. Entonces lo que hacían es, cuando no había nubes, pues hacían el experimento sobre una vertical determinada de un río, dar a un cronómetro, agarrarle una dirección en el compás, una vez de 250 grados, los que fueran, cuando pasaban 30 segundos volvían a resetear el cronómetro y agarrar en otra dirección. Y así iban serpenteando porque no podían ir por encima de los montes debido a que los motores y el avión no podían. Y entonces iban serpenteando eso cuando tenían visibilidad y hacían esa prueba. Entonces cuando no tenían visibilidad, pues hacían lo mismo. Sobre una vertical, un rumbo, tanto tiempo, picaban el cronómetro, luego cambiaban el rumbo. Bueno, una aviación, o sea, nunca me imaginé que podía ser eso así. Con muchísimo miedo. Por suerte esos días había nubes y claros y no tuvimos mayor problema y pasamos bien la cordillera, pero después me explicaron cómo era el procedimiento y la verdad dije yo aquí ya no me monto nunca más. Esto es peligrosísimo. Pero bueno, eran los verdaderos aventureros. Y luego ya, claro, la diferencia de altitud de estar a 5.600 metros a bajar al llano, al Beni, era, no sé si estaremos a 100 metros sobre el nivel de mar. Fue totalmente diferente. Una humedad increíble, un calor increíble. Fue un cambio bestial. Ya cuando íbamos a aterrizar, aterrizando en el campo, en la pista de aterrizaje de aquella estancia que íbamos, pues dije, bueno, ya me voy a tranquilizar, ya el cuerpo ya se fue aclimatando. Y cuando íbamos, cuando estábamos a punto de aterrizar y estaba tocando el suelo, dije, bueno, nos hemos matado. Nos hemos matado porque aquí se empezó a mover de una forma que no era normal. Yo no había experimentado nunca ese movimiento de para arriba y para abajo. Yo no podía sujetar la cama y digo, ya nos matamos, nos matamos. ¿Qué va? Era algo normal. Eran las ruedas que van aterrizando y sobre la irregularidad del terreno, pues el avión se movía así, bueno, un susto enorme. Era todo normal. Y bueno, pues aterrizamos y fue una fiesta cuando aterrizamos. Abrieron las puertas y todo. Era como llegaba, no sé, el Papa a una población. Todos venían a recibirnos, subían y bajaban del avión. Fue increíble, con un calor increíble, del pasar del frío del Alto a allá. Fue una experiencia, bueno, y no se puede narrar, vamos. Cuando íbamos a llegar, el capitán Walter Vallevián nos dijo, mira, ahora cuando lleguemos, nos va a salir la señora y nos va a ofrecer un refresquito. No se les ocurra tomar de ese refresco porque puede tener de todo, amebas o lo que... De aquí ustedes no salen. Efectivamente, aterrizamos y con un calor, un sudor, unas ganas de beber y viene la señora con una jarrita fría, con una especie de limonada y yo le veía aquello y me lo habría bebido todo y no, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Con un calor y una sed. Bueno, por suerte llevaban ellos unas cervezas, una caja de cervezas y luego ya mientras, a la noche, mientras estaban despizando las, haciendo la carnicería, nosotros tomando alguna cerveza, pero con una o dos cervezas yo ya me encontraba mareado y fue una noche apotósica, con un mareo, un calor insoportable. Y al día siguiente, a las ocho de la mañana, ya salíamos de allí y dije, bueno, ya al refresquito, ya va. Y bueno, la misma experiencia de pasar increíble, o sea, una preciosidad de ir con un avión y a la izquierda ves una montaña, a la derecha ves otra montaña, nubes. O sea, eso es, o sea, es de verdad volar, volar. Es la sensación de eso, de vuelo, de pájaro. Es indescriptible, vamos. No tiene nada que ver con la aviación moderna de hoy en día, que vas a 10.000, 11.000 metros, no te enteras de lo que hay abajo. Aquí sientes la aviación, las nubes, los montes que vienen alrededor. Cualquier cosa, ¿no? Era precioso, o sea, el viaje de vuelta fue increíble. Y ya, bueno, aterrizamos allí en La Paz, en el altiplano, y el capitán dijo, mira, vais a ver cómo aterrizamos sin un motor. Y ya, no va más. Pum, le quitó un motor y ya aterrizó prácticamente sobre la pista. Fue, bueno, un viaje, no se puede describir, fue una experiencia para toda la vida. Y eso era la aviación auténtica, auténtica, lo que yo siento de aviación y lo romántico de la aviación, ¿no? El mayor romanticismo lo tenía esta gente. Volaban por romanticismo, volaban por necesidad, no económica, que también la tendrían, por supuesto, pero eso ya sé lo que les movía. Y bueno, y luego también no quería pasar sin decir, en medio del romanticismo, él fue, según narraba, él fue la primera promoción civil que se hizo en Bolivia y de los nueve que estuvieron, que pasaron la promoción para piloto de aviación, uno nunca más voló y los otros, el resto, pues ya no llegaron a su vida. O sea, todos murieron con un avión. Y él se jactaba y se reía de eso, ¿no? Y por tristeza, al final, pues él también acabó como el resto de los compañeros. Quizás también en lo que él amaba, en el sitio más representativo que era la cordillera y la verdad quizás fue lo que él... No, hombre, no, nunca a nadie le gustaba morir, pero yo creo que fue la muerte más... No sé cómo decirlo. Que él vivía y él sentía, ¿no? Y que quizás eran sus días, se acabarían así. Sí, sí, fue triste, pero a la vez, bueno, él vivió como quiso y al final logró lo que él quería, ¿no? Nada más. Muchas gracias por ese hermoso relato, Enrique. Nos hemos sentido realmente en los zapatos 30 años atrás del viaje que ha representado para ustedes y esa anécdota, ¿no? Como ustedes dicen en el documental de estar acostumbrados tal vez a la... No sé, a la normalidad de Europa y, bueno, pues a venir aquí a Bolivia y volar en ese tipo de condiciones, ¿cierto? Continuando con nuestro conversatorio, tenemos acá el honor de estar transmitiendo justamente desde la casa de la familia Valliviana, acá en Santa Cruz de la Sierra. y ahora voy a ceder el micrófono al comandante Walter Vallivian Jr., este, bueno, pues que esta tarde nos va a hablar un poquito más acerca de su papá, así que ya le paso lo que es la cámara y el micrófono a él. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias y felicidades realmente a este grupo con tan lindo homenaje, muy emotivo, más que todo para nosotros, recordando los 30 años. Comentarles de mi parte que realmente muy agradecido, muy agradecido el haber podido compartir los primeros cuatro años de mi vida profesional como piloto con mi padre, compartir como amigo, como compañero y como instructor. Coméntenos un poquito acerca de su papá, cómo fue y cómo fue volar esa época en los carniceros, ¿no? Sí, como les decía, una satisfacción enorme haber compartido ese pequeño tiempo, los cuatro años, volando estos carniceros con él, una persona realmente excepcional, intelectualmente súper dotado, con un corazón inmenso, lleno de nobleza, bondad y con un gran sentido de humanismo y servicio en general. En la parte de esa inteligencia increíble que él tenía, comentarle desde el colegio cuando cursaba los últimos cursos para el bachillerato en una ocasión en el colegio. Tenía la modalidad a fin de año de dar los exámenes a los que correspondía de acuerdo a las materias y los juntaban a los alumnos y, bueno, decían las materias en las cuales tenían que dar los exámenes. Fulano de tal, eximido en tales y tenía que dar los exámenes en tales. Y llegó al nombre de Walter Vallivian, eximido en todas, dice. Bueno, y los que iban sorteando todos esos cupos, digamos así, para los exámenes, iban saliendo afuera. Quedaban los que tenían que dar el examen. Él se encontraba jugando ahí afuera y de una de las ventanillas lo llaman del curso para que suba y entra y le dicen. Walter, ¿podrías resolver este ejercicio? Claro, dice. Y él dice que hasta silbándolo lo resolvió el ejercicio. Y cuando terminó, el cura le dice al alumno, le dice, viste que sí habíamos pasado esta clase. Y ahí se dio cuenta recién de que él fue en parte culpable de que lo hayan aplazado o por lo menos sacado una mala nota del compañero y se sintió muy triste. Porque en realidad no sabía si efectivamente le habían pasado esa clase, pero él lo resolvía así todo. Lo mismo pasó cuando se hizo piloto. Él, una vez regresado de bachiller, se fue a vivir a Cochabamba y trabajaba como mensajero en una empresa, una fábrica. Y el primo de él, donde estaba alojado en la casa que vivían, le comentó de que había unas ofertas de unas becas para optar a pilotaje. Y se fueron con el primo a dar el examen, que a él le pareció muy fácil, lo di rápido. Pero para la fecha de la revisión de los resultados que estaban en una lista, no figuraba él, no estaba el nombre de él. Sin embargo, sí, la del primo. Entonces, él decía dentro de él, a mí me pareció muy fácil el examen, pero puede pasar cualquier cosa, pero que mi primo, que lo conozco, esté en la lista y yo no, es que hay algo raro, hay algo mal aquí. Entonces, entró directamente a hablar con los encargados. Ah, usted, Walter Vallivian, mucho gusto. Teníamos las ganas de conocerlo y felicitarlo directamente. Usted no solamente sacó la mejor nota, sino excelente nota. Y es así como él comenzó su carrera de aviación con esa beca. Intelectualmente, súper, súper dotado realmente. Y en la parte del legado grande que nos dio, que nos dejó a todos nosotros, especialmente directamente a mí como piloto, que nunca, nunca voy a terminar de valorar y agradecer, pese a que en esa época, por la edad y por las circunstancias, uno no lo valora. Y que recién a los años, ya con la madurez necesaria, recién valora y que realmente no me lo voy a perdonar nunca. También esa parte de ese legado, directamente con mi hijo, que fue, pienso, la única dicha que le pude haber dado a mi padre. Ese primer nieto y el único que conoció fue su tocayo de día de nacimiento, tocayo de nombre, padrino, Walter Vallivian III. Y que, bueno, ahora, gracias a Dios, también siguiendo la carrera, se encuentra volando en Qatar Airways. Y que, cabalmente y justamente, coincidentemente, ahora le entregaron la tercera raya, la tercera raya que para allá significa el Senior First Officer, que es un gran paso próximo ya a la capitanía de un Boeing 777. Y, por último, también la familia directa, aparte de los dos cuñados que él formó también, hermanos de mi madre, ya fallecidos. El último nieto, hombre, bueno, casi el último nieto, pero no lo conoció, pero también piloto formado y con licencia, Diego Acosta. Y indirectamente, a todos esos compañeros que tuvieron la suerte, la dicha de haber volado y compartido con él toda esa época. Y en la parte de los vuelos, quisiera hacerle solamente comentario y mención al accidente que tuvimos, que él mismo narraba en el anterior documental, donde decía que apuntándome con el dedo, me escogió a mí para ser copiloto de ese vuelo, donde se prendió fuego uno de los motores. Y él decía, me daba pena y tristeza mirarlo a mi hijo y que había sido yo el que lo escogía para matarnos. Sin embargo, yo ahí a su lado, en esa época, nunca se me pasó por la mente, la muerte, ni mucho menos, remotamente, muy, muy, muy lejos, nunca se me pasó. Porque yo también para esa época pensaba que era valiente, ni a un grado de valentía, al volar en esas condiciones. Pero ya al correr del tiempo y con la experiencia y la madurez, como mencioné antes, me di cuenta que no era solamente valentía, era la fe y la confianza ciega que le tenía a mi padre. Capitán, una pregunta. ¿Cómo usted se inspiró para ser piloto como su padre? La verdad que nunca fui un muchacho en esa época tan aficionado a los aviones en sí. Pero las experiencias que tenía de estar con papá, porque yo comencé a volar con él, inclusive en colegio, todas las vacaciones y todos los vuelos lindos que tenía él, y me llevaba tanto a cazar, a pescar, entonces más era esa afición a estar con él, compartir con él, y bueno, todas esas aventuras que eran para mí. Pero después ya ver la posibilidad de ser útil en algo, la capacidad de servicio que tenía, más que todo esa aviación, me motivó mucho más para seguir los pasos. ¿Hay alguna aeronave tal vez que a usted le fascinaba dentro de los carniceros? Que decía, guau, me gustaba mucho volar en este avión, tal vez. Bueno, como mencioné hace un momento, compartir con papá como instructor, me dio la instrucción en el Conver, en Conver 440, entonces fue un avión especial para mí, para mi carrera profesional, que me encantó tanto, pero más que todo era eso, compartir con papá y volar ese avión, que realmente era muy, muy lindo. Quizás tal vez nos podría mencionar tal vez alguna anécdota que ha tenido en su vida de piloto posterior, anterior a su faceta como piloto carnicero. Bueno, como mencioné también antes, fueron los primeros cuatro años de mi carrera profesional como piloto, volando en los cargueros con papá. Y lo que me gustaría compartir con ustedes es una anécdota que tuvimos justamente con él, para hacer mención también un poco del tema del sentido humanitario que tenía él. Cierta época, unos días, estábamos sin volar, como tres días, porque entró un frente frío a los llanos orientales, toda la parte del Beni donde normalmente operábamos. estábamos como tres días porque el frente entró con mucha agua, bastante actividad, y todas las pistas estaban inoperables. Llamaron por teléfono en una mañana y era justamente el dueño de la empresa y del avión, pidiéndole por favor que si él podía ir al Beni, a una estancia, a una propiedad para sacar, evacuar a una pariente del dueño que estaba muriéndose directamente, estaba en una emergencia. Entonces él dice, bueno, si la pista de al lado que es Santana está inoperable, restó día, San Francisco, que es la propiedad de esta familia, San Francisco de Nacif, también debe estar igual, pero como no se necesitaba un permiso directamente o una autorización de Asana para hacer ese vuelo, dice, bueno, hacemos lo que se pueda, y hasta donde se pueda. Tal cual, nos fuimos a la propiedad, San Francisco de Nacif, con la idea, según él, de llegar a la pista, aterrizar si es que el avión se mantenía en la pista, no nos salía, no nos salíamos o nos empangábamos, analizar, ver la situación allá para poder volver a salir y evacuar a la enferma. Como que llegamos y era un solo mar de agua, toda la agua a la pista, llegamos, aterrizamos con mucha, mucha pericia y logró mantenerlo en la pista y dar la vuelta donde se pudo y ahí esperar a que lleguen los pasajeros. Porque solamente sacamos los pasajeros. Esa era una de las grandes, las pequeñas ventajas, mejor dicho, que teníamos, salir vacíos en ese vuelo, solamente con la enferma, un doctor, que era justamente el doctor Nacif, que era hijo y alguno, algún que otro pariente. pero viendo las condiciones de la pista, estaba realmente muy mojada. Y me daba una pena verlo a mi padre y decir y tratar de explicarle que realmente era muy, muy difícil hacer el despegue, pero no poder negarse ante semejante situación, ante semejante emergencia, porque se moría la señora. Entonces decidió hacer el vuelo, salir con una pericia y suerte increíble, porque iniciando la carrera de despegue, el avión resbalaba en tanta agua y tanto barro. Y él peleaba para mantenerlo el avión al centro de la pista con los motores. Se veía, iba a la izquierda, cortaba el motor derecho para que el motor izquierdo lo vuelva a centrar el avión y nuevamente a dar los motores para tratar de ganar de velocidad y despegar. Eso tomó unas dos, tres veces y la pista se acababa. Mucho más aún que la cortamos la pista por el tema de que en la llegada donde pudimos dar la vuelta nos habíamos comido un par de metros valiosos en ese momento. Al final, después de tanto pelear con el avión, logramos salir, despegarlo el avión y así llevarle y adecuarle a la señora ayudando en parte a que se salve. Muchas gracias, Capital, por esos relatos con respecto a su papá. Estamos muy honrados de que nos haya dado pie de su casa precisamente para contarnos estas anécdotas que podríamos escribir en libros enteros y noches interminables de tanto relato que tendríamos. Sienta mucho el cariño de las personas que están conectadas que ha sido mucho la expectativa que se ha generado y de los que estamos ahora conectados cerca de 100 personas que vamos conectados en este momento a este evento que comparten un poquito las anécdotas de su papá de lo que fue la realización de lo que es este documental Carniceros del Aire que nos ha agrupado a todos estos aficionados que estamos presentes esta tarde. Justamente también tenemos como invitado al señor José Miranda desde Suiza que también participó del rescate días posteriores horas posteriores al accidente de justamente 30 años atrás un 21 de agosto como el día de hoy que se suscitó este accidente. Le cedo la palabra al señor José pero adelante. Sí, por favor van a disculpar que los corte un momentito y la haga un poquito más larga mi intervención pero quisiera por favor cederle el micrófono a mi hermana que hizo un gran esfuerzo y con mucho orgullo y gusto está aquí presente en Bolivia porque ella viene de los Estados Unidos para compartir algo con nosotros. Le cedo la palabra gracias y perdón al próximo panel no hay por qué Buenas tardes buenas tardes gracias gracias no era mi intención intervenir en todo esto pero agradecerles inmensamente por darnos el tiempo la charla hacia mi papá pues decirles que yo de a veces no sé mucho pero sé lo gran gran persona que era mi papá y el leado tan grande que nos dejó a todos nosotros y a toda la familia el recuerdo que mi papá sigue teniendo es eminente con tanta gente que tiene que lo sigue llamando que nos siguen comunicando que siguen siguiéndolos y les agradezco eternamente y principalmente a Dios por haberme dado la dicha de ser la hija de Walter Valle les agradezco un montón y le paso al próximo panelista pero antes también quisiera queriéramos conocer a la señora Diana que está también presente acá con nosotros quien fuera la esposa del capitán de Valivian Chávez Hola soy Diana qué gusto de escucharlos de saber cómo apreciaron a mi papá a mi esposo qué lindo qué lindo este reportaje que le están haciendo dichosa dichosa yo de poder haber asistido también aquí con el amigo gracias le mando mucho mucho cariño a todos muchas gracias señora Diana ahora sí cedemos por favor el micrófono a José Miranda desde Suiza adelante por favor José con ese relato increíble que también usted tiene gracias para mí va a ser un honor participar en este evento y bueno les voy a comentar cómo ha sido todo el accidente y algunas cosas que han pasado hace 30 años ¿no? en primer lugar de 10 de la noche del día del accidente se presenta un amigo del colegio Edgar Quiroz y bueno él sabía que yo era montañista entonces él viene a mi casa y es de la noche y me dice José sabes que ha pasado un accidente y esa noche lamentablemente había una tormenta en La Paz una tormenta muy fuerte de nieve y yo le dije mira no hay problema conmigo podemos ir podemos ver pero son las 10 de la noche y ahorita no vamos a hacer absolutamente nada porque se necesita equipos un montón de cosas entonces hacemos lo siguiente mira le dije mañana tú a las 4 de la mañana puedes presentarte aquí me traes toda la información y de aquí partimos ya me dice entonces 4 de la mañana regresa y con un par de amigos más y un chip y me dan toda la información me dicen José mira esta ha sido la última comunicación justo en el al pasar el casil que es la montaña en B cerca de la cumbre y de ahí hemos perdido la comunicación yo le digo bueno cuál es la ruta que tenía que seguir y él me señala en los mapas que yo tenía mira esta es la ruta que tenía que seguir para llegar al alto yo le digo bueno entonces ya ya más o menos sabemos dónde en qué parte podemos buscar y me dice mira tenemos que ir al aeropuerto y hablar con el dueño y yo le digo bueno vamos fuimos al aeropuerto y en ese momento en el aeropuerto había un gran muchísima gente y había algunas instituciones como por ejemplo los bomberos roja y militares y cada uno salió a buscar el avión bueno yo le dije sabes nosotros vamos a entrar en este valle y es el valle donde está el plan autopista actualmente entonces vamos a entrar ahí porque según los datos que tú me has dado puede ser que ahí haya sido el accidente y así lo hicimos entramos aproximadamente una media hora y ya vimos totalmente cubierto de nieve la movilidad no daba más y claro yo con los conocimientos que tengo de alta montaña en el horizonte vi una mancha negra y le dije bueno esta mancha negra no es normal de nieve esto no es normal entonces saco mis larga vistas y efectivamente era el avión entonces en ese momento le digo sabes que mira esta mancha no es normal aquí tenemos que ir tenemos que ver y estoy 100% seguro que esta es el avión entonces empezamos a marchar con una dificultad bastante grande porque la nieve aproximadamente estaba con 60 centímetros de nieve y era muy difícil y los otros dos tres amigos que me acompañaban no tenían el equipo adecuado el único que tenía el equipo era yo entonces hemos claro yo he abierto la huella ellos han seguido hemos continuado 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 y más o menos como a las 10 de la mañana con el walkie talkie que me dieron en el aeropuerto bueno mejor que es que llamemos y vemos que sucede entonces yo subí a otra pequeña montaña que está al lado de Chacaltaya lamentablemente el walkie talkie no pude hacer funcionar porque no no había comunicación entonces vuelvo a bajar y digo bueno ahora que hacemos y en ese momento aparece un avión pequeño Cessna empieza a sobrevolar la zona y bueno yo digo bueno este avión está demasiado alto y no va a poder hacer nada y una media hora después aparece un un helicóptero entonces en ese momento yo digo bueno saben que tenemos que hacer una señal para que nos vean y podamos señalar que también están en este lugar entonces yo tenía un saco vivac que es una especie de bolsa para dormir roja y empezamos a hacer señales al helicóptero pero el helicóptero no sé por qué motivo no se acercó tampoco no aterrizó y dio dos vueltas y se va para el lado entonces en ese momento digo bueno se ha ido y ahora qué hacemos no iremos nomás a donde está el avión y hemos llegado al lugar yo tenía mi cámara he sacado las fotografías y bueno digo ahora tenemos que volver porque no podemos hacer absolutamente nada solamente se miraba la cola del avión y alguna parte del fuselaje entonces hemos empezado a bajar y en ese momento aproximadamente antes de llegar a la movilidad aparece la movilidad que tenía que devolvernos al aeropuerto y bueno me hacen subir ok fantástico y nos vamos al aeropuerto y lo más triste para mí y lo más fregado ha sido llegar al aeropuerto y encontrar de los accidentados y todo esto entonces para mí fue un choque increíble yo jamás en mi vida me había imaginado que tenía que comunicar que no había sobrevivientes en este accidente y el dueño de la empresa me dice por favor salve usted y comunique bueno he salido y lamentablemente les he dicho que no que no había sobrevivientes de este accidente claro mirando la situación el accidente ha pasado en plena tormenta de nieve y todo todo se ha enterrado directamente solamente estaba la cola del avión y algunas partes más pero no había no se miraba absolutamente nada no había rastros de de sobrevivientes y solamente había manchas de bastante aceite por todo lado y estas cosas entonces lo que yo me puedo imaginar que que el avión con la tormenta que ha habido no le ha dejado pasar una pequeña montaña antes de llegar al aeropuerto porque si hubiese pasado esa montaña tranquilamente el avión hubiese aterrizado en el alto y ha sido una tragedia y perder a 10 personas en este accidente porque este compañero me dijo mira José hay hay dos tripulaciones o sea de tres personas cada tripulación la oficial del avión y otra que estaba viniendo de del oriente y más cuatro pasajeros y y había había bastante carne que estaban traiendo del oriente ¿no? entonces bueno eso es lo que pasó el primer día el segundo día me dicen José va tenemos que volver y tenemos que ver qué es lo que ha pasado ok he dicho bueno vamos y al día siguiente volvimos al lugar y la nieve ya empezó a derretir entonces ya se podía ver más restos del avión y todo esparcido aproximadamente estaba esparcido en una en un diámetro de medio kilómetro todos los restos del del fuselaje del avión y claro tampoco se encontramos a ninguna persona todavía porque había bastante nieve entonces yo he empleado un método que nosotros conocemos para buscar cuando hay accidentes en montaña y las personas están enterradas en la nieve es con una varilla y hemos empezado a buscar con la varilla punzando punzando hasta que ese día hemos encontrado el cadáver de una señora yo recuerdo bien y habían dos dos parientes que que me acompañaron ese día y logramos desenterrada la nieve la pusimos en el saco vivac y la logramos bajar hasta hasta donde estaba el transporte pero es muy difícil porque cargar un cuerpo a esa altura es terriblemente durísimo 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 bueno hicimos ese ese trabajo y después yo ya me desvinculé como montañista porque prácticamente ya como estaba tan cerca de La Paz entonces había también carretera a ese lugar y tenía entendido que iban a subir con un con varias movilidades para hacer todo el recojo de los restos del avión eso es lo que lo que pasó en eso en ese tiempo y claro como montañista he visto cosas terribles pero también es una para mí ha sido una digamos una no sé una una suerte de haberlo podido encontrar el primer día y así pasó este 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 accidente en en La Paz muchas gracias José por ese gran testimonio bastante fuerte que nos ha podido compartir esta tarde estamos seguros que ha debido ser muy trabajoso para ustedes en todo el sentido de la palabra llegar hasta ese lugar y bueno presenciar este terrible accidente que nos han lutado hasta el día de hoy nos siguen lutando a todos nosotros cierto pero nuevamente esto es manera de honrar que este conversatorio que nos ha congregado a todos y que bueno pues vamos a ir continuando un poco con lo que tenemos preparado para para ustedes y bueno Ferros Sincrónicas Aeronáuticas está compuesto no solamente de un grupo de personas sino que somos muchos amigos quienes estamos haciendo estas exploraciones estas investigaciones desde luego aquí mi persona Agustín Fernández desde la ciudad de Santa Cruz pero tenemos un gran equipo de personas allá en la ciudad de La Paz que también son coadministradores está Oliver Salinas que es piloto que adicionalmente también ejerce funciones hoy por hoy en la DGAC tenemos también a Julio Botello que es despachador de vuelos y que también reside allá en La Paz y que como hobby los tres los tres amigos siempre hacemos este tipo de investigaciones para divulgar un poquito más el tema de la aeronáutica que tenemos muy presente en lo que es nuestra querida Bolivia pero adicionalmente también tenemos otros amigos que han participado de la expedición por ejemplo tenemos al ingeniero Roberto Subauste que adicionalmente también es escritor tenemos a Félix Tellería abogado de profesión pero que también es excelente modelista excelente tanguista que también han participado por cierto de las expediciones al lugar del accidente en reiteradas ocasiones también tenemos a Eric Kirik nuestro gran amigo allá en la ciudad de La Paz que también es fotógrafo y nos aporta mucho con las datas entonces con esto hemos sido han sido varias expediciones que se han hecho hasta el lugar del accidente que lógicamente también nos costó como que trabajo llegar hasta hasta ahí arriba cierto y justamente el día de ayer Julio Oliver Roberto Israel antesana que me estaba olvidando justamente él es un excelente investigador también de tiempo libre y profesional aeronáutico subieron a la montaña y bueno pues ellos también tienen un relato de su parte así que Julio Oliver les cedo la palabra por favor de lo que ha sido la expedición que ustedes han hecho el día de ayer sábado al lugar del accidente bueno gracias buenas tardes a todos los asistentes quiero agradecer principalmente a todos los panelistas que nos han nutrido esta tarde este primer conversatorio de nuestra página y bueno dedicado a esta fecha tan especial al accidente del Charipapa 1-9-6-1 que bueno justamente coincide con la con los 30 años de la salida al aire del documental de Carniceros del Aire y bueno es algo con lo que creo que todos nosotros hemos crecido con esta aviación carguera que bueno a muchos de nosotros nos ha tocado ver lo último pero ha marcado una historia tan importante a nivel nacional y bueno nuestra labor de la página de hacer este especial y de bueno sacar otras publicaciones es resaltar toda esta historia que es tan importante y crear algo más de cultura aeronáutica en nuestra comunidad en el país y también porque no afuera que todas estas historias tan bonitas e interesantes se conozcan y sean accesibles a todos nosotros tenemos por así decirlo un empeño un hobby de hacerlo y como mencionaba nuestro amigo Agustín bueno somos amigos que nos hemos conocido por el medio aeronáutico que compartíamos la misma pasión y bueno hemos establecido un grupo sólido bonito personalmente a mí aparte de ejercer la labor de piloto y bueno hace más de 10 años que ejerzo en esto siempre me ha gustado la investigación conocer un poco de la historia y compartimos los intereses con los demás amigos y es así que desde ya más allá de si no estoy mal seis años que realizamos estas extrusiones pudimos llegar a la Ligimania los restos del avión de Eastern Airlines a otros restos de un Curtis que está cerca al Paso Colorado y bueno como mencionaba Agustín el día de ayer nos propusimos llegar y bueno conseguimos la data gracias al señor José Miranda y otros amigos que pudieron aportar para poder llegar al lugar de los restos del Chalipapo 961 y bueno nos dirigimos el día de ayer en la mañana es aproximadamente unas dos horas de caminata hasta el camino carretero hasta el lugar de los restos y bueno pudimos ofrendir un pequeño homenaje a todas las personas que dejaron su vida allá dejamos una pequeña ofrenda floral hay un par de cruces recordatorio y bueno por temas supongo que del lugar del tiempo y demás ha quedado muy poco en cuanto a restos pero fue más allá de la labor de conocer sino rendir un homenaje a todos quienes estuvieron ahí si bien hoy se ha hablado mucho del capitán Walter también pues fueron 10 personas las que fallecieron ese trágico día estaba el copiloto el capitán Guillermo Choque el mecánico Lucio Saavedra bueno había muchos o dos personales que estaban ejerciendo funciones de la DGAC el capitán Johnny Siles que también estaba de pasajero Amanda Saavedra de Nassif Abelino Álvarez Nora de Álvarez y Alcides Ortiz que bueno son todas las personas que pudieron que perdieron trágicamente la vida ese día entonces bueno tratamos de que sea nuestro pequeño homenaje el día de ayer y bueno justamente coincidiendo con el live de hoy hicimos nuestra nuestro pequeño aporte de llegar al lugar y bueno ofrendar una pequeña un pequeño romo de flores y bueno para no hacer más largo principalmente es eso es muchas gracias a todos los asistentes a todos quienes brindaron su apoyo a todos los que están conectados desde tan lejos a estas horas que en muchos lugares es bastante tarde les agradezco mucho espero prontamente podamos estar con muchos lives que seguro hay muchas personas que tienen también historias muy apasionantes y bonitas que nos quieran compartir sobre la historia aeronáutica de Bolivia y pues que lo que tenemos hoy por hoy y lo que a lo que nos debemos nosotros como personas del medio y aficionados a la aviación se las debemos a ellos a quienes han dado los primeros pasos y han construido lo que hoy por hoy tiene Bolivia como aviación así que bueno muchas gracias y estamos a sus órdenes muy bien muchas gracias Oliver por ese aporte y también por estar presente en nombre de todos allá en el lugar del accidente y bueno pues comentarles que nuestro chat está habilitado entonces los invitamos a que hagan preguntas con respecto a la aviación carnicera con respecto a nuestros protagonistas alguna duda consulta que tengan o alguna curiosidad tal vez que quieran responder al respecto entonces los invitamos para que por favor vayan escribiendo alguna pregunta que ustedes tengan y que aquí podríamos aprovechar de responder igualmente las manitos están levantadas acá en Zoom y este para que ustedes puedan intervenir nuevamente quiero agradecer a Oliver quiero agradecer a Félix Tellería que es presidente del HCCB que ha sido parte de las expediciones de este gran grupo de amigos que tenemos al ingeniero subauste a Israel Antezana nuestro técnico excelente también investigador aeronáutico que ha sido invitado por muchos medios para otros accidentes aéreos en los cuales él ha podido dar un poquito de este testimonio también a Julio que siempre está predispuesto también ahí para ir a la montaña entonces también a este gran grupo de amigos que conformamos y que nos gusta muchísimo la aviación veo que ahí tiene la manito levantada el señor Pacho por favor adelante por favor con su consulta un saludo con su consulta Gracias. Gracias. Muchas gracias por ese testimonio que estamos con la familia Bellivian. Están muy agradecidos por ese gran testimonio que... ¿Agustín? Sí, adelante Miguel, por favor. Sí, quería recordar al copiloto que íbamos cuando hicimos el documental. Iba un copiloto del cual no sé el nombre, pero sí sé el aporte. Le llamaban Pajarito. Correcto. Emilio Ugarte. Emilio Ugarte, vale, vale. Y luego también había otro chico que era el mecánico, que también voló con nosotros en ese vuelo. Y ese ya no recuerdo. Sale algunas imágenes de él y yo tengo fotografías de ellos, pero vamos, era simplemente por apuntar los nombres porque no los tengo. Vale, gracias. Gracias. No, gracias a usted, Miguel. Bien, teníamos más manitos levantadas. Por favor, si es que pueden volver a levantarlas. Había algunas personas que querían realizar alguna consulta. Nuestro chat también está habilitado. Bien, tenemos a Franz Salazar. Por favor, adelante, estimado Franz. Sí, se escucha. Se lo... Gracias. 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 Vamos a pasarle el número del Franz. Vamos a escribirle por inbox. Por favor, si es que nos puede escribir a Ferrosín Crónicas Aeronáuticas, mandarnos un inbox para mandarle lo que son los datos del contacto del Capitán Valivian. Y con respecto a las fotografías, bueno, pues aquí a Miguel le cedo nuevamente la palabra. Sí, a ver, mira, para los que estén interesados en ver las fotografías, no todas, pero sí algunas de las que hice, hay una página web, miguelvergasa.com, donde están todos mis trabajos fotográficos, que he hecho a lo largo de más de 40 años. Y la mayoría de shows hay en Latinoamérica y de Bolivia hay muchísimo material. Pero hay uno en concreto que es aviones carniceros. Ahí pueden encontrar las fotografías. Muchas gracias, Miguel. Ahí justamente en el chat hemos escrito lo que es la web para que ustedes puedan ingresar y ver las fotografías de lo que fueron los carniceros, ¿cierto? Y bueno, un abundante material de sus constantes viajes a Latinoamérica por parte de Miguel. Tenemos la manito de Giovanni Siles, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Quería agradecerles por, uno, por el documental que elaboraron y dos, por este espacio, ¿no? Donde se recuerda el accidente. En el accidente estuvo mi papá, mi papá falleció igual, era el capitán Johnny Siles. Y yo no llegué a conocerlo, yo estaba en el vientre de mi madre. Pero por este tipo de documentales y demás, yo puedo conocer más, ¿no? De él y a qué se dedicaba. Mi mamá me expresa que tenía una admiración bastante grande por el capitán Vallivian, precisamente por, como dicen, ¿no? Que era un gran profesional y una gran persona. Entonces, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti, Giovanni, por ser parte. Y esto es lo lindo de este tipo de eventos que vamos conociendo también a los protagonistas y a personas que han sido muy cercanas a ellas. Y te agradezco muchísimo por esa intervención, Giovanni, por presentarte esta tarde para que tomemos en cuenta también tu relato, ¿cierto? Me parece que también había personas que querían hablar, el señor Rafael Elías, si no me equivoco. Adelante, señor Rafael. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Estoy hablando desde Oklahoma City, en Estados Unidos. He conocido al capitán Vallivian en el aproximadamente 1979 o 80, que él no solamente era carnicero, pero era un piloto general de muchos aviones. Comenzó a trabajar en ese entonces para yacimientos y yacimientos había comprado los primeros turbohélices, los Commander 690. Y Walter vino a tomar un curso de Flight Safety a Oklahoma City y luego se fue para trabajar en Bolivia. Pero dos años más atrás, regresó con el capitán Sarsaruro, era un piloto americano que trabajaba para la compañía Amaco, creo que era, y vinieron a Oklahoma trayendo un avión para la reparación, un MU-2. Y, consecuentemente, conocí al capitán Vallivian porque era vecino de mis papás. Y en el documental que tomaron en la residencia del capitán Vallivian, se ve la casa de mis papás al fondo, al lado, al lado. Ellos y mi papá era muy amigo del capitán Vallivian. Y los recordamos con mucho cariño desde Oklahoma City, Oklahoma. Gracias. Muchas gracias, señor Rafael. Acá están viendo precisamente también la familia Vallivian lo que es su testimonio. Le mandan saludos y el agradecimiento correspondiente también por estar presente a esta tarde. Y bien, tenemos la manito por parte de nuestro querido Israel Antezana. Por favor, te cedo la palabra, querido Israel. Adelante. Gracias. 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 Aquí el capitán Vallivian quiere mandarte unos saluditos, querido Israel. Bueno, muchísimas gracias personalmente, Israel. Y gracias a todos los que pudieron participar y están comentando también de esto. Gracias, Israel. Un gran abrazo. Y espero vernos pronto y poder compartir algo de esto que es nuestra pasión, los aviones. Gracias. Bien, muchas gracias a todos. Tenemos todavía algunos minutitos, así que pueden hacer alguna pregunta, duda, consulta que tengan, aprovechando que tenemos este live. Tenemos la manito levantada por parte de Alfredo Benavides. Por favor, le cedo la palabra. Gracias. 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 Muchas gracias, Alfredo, por esas palabras, por esa participación también allá desde Argentina. Bien, continuemos. Hay alguien más, tal vez. Levanten la manito ahora que estamos con nuestros protagonistas. Por favor, vamos a ceder el micrófono a Gustavo Rodríguez. Adelante, por favor. Fuerte y claro. Gracias. 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 Muchas gracias por ese gran y emocionante testimonio. Y sí, bueno, pues la aviación creo que cuántas historias se están tejiendo en este momento. Muchas cosas nos estamos enterando esta tarde. Y desde luego está que este documental ha marcado un antes, un después y sobre todo influye muchísimo de forma positiva y que nada, que hay que cumplir los sueños, hacer piloto, estudiar mucho, que es una carrera muy exigente, pero a la vez muy apasionante. Entonces, está por parte de ustedes poderla concretar, ¿no? Y es muy lindo que estos espacios sirvan para ese tipo de motivaciones, a seguir adelante y, bueno, pues a seguir soñando también en los aires, ¿no? Y tenemos la mano levantada del comandante Eduardo Beltrán Reque. Qué honor tenerlo esta tarde conectado. Por favor, adelante, le cedemos el micrófono. Gracias, Agustín. Oliver, Israel, los felicito por esta linda iniciativa. Vamos a poner la cámara para vernos un poquito las caras, saludar a todos. Y, bueno, sobre todo felicitar a Miguel, a Enrique, que son los promotores de este encuentro después de 30 años. Gracias a Ferratín por su iniciativa y poder hacer de que todos nos encontremos en este momento. De esas cosas de la vida sucedieron que me encuentre con Enrique Miguel, gracias a la amistad de mi hermana Maggie con ellos. Y de esa manera pudimos un poquito enlazar su iniciativa de hacer este documental. Yo estaba en medio de todo esto. ¿Y por qué pensé en el capitán Walter Valliviano? Resulta que el capitán Walter Valliviano es mi tío y aprovechó la oportunidad para saludar a Muchita, mi tía Diana, y a Muchitita, que está en Qatar. Y mi tío Walter Valliviano fue alumno de mi papi. Mi papi también piloto de carniceros de la Fuerza Aérea, de los carniceros en Comibol, en Aerolínea Zavaroa, etc. Entonces, algo que enlazaba a mi vida emocional era el tío Walter Valliviano. Y por eso tuve la oportunidad de contactarlo a él con Miguel y también con Enrique. Aparte de ello, un poquito de historia y cómo de grande es la familia que viene del tío abuelo, el Tokuyo Beltrán, héroe de la Guerra del Chaco, que fue el primero de los Beltranes. De ahí viene mi papi, mi hermano Oscar, yo, mis hijos, Ediño, Silvana, y bueno, también está el tío Walter, Muchita, su hijo, Waltico. Yo, tengo una sobrina que ha sido tripulante de cabina en el Lloyd, mi yerno, casado con Silvana. Silvana es la gerente de Bolivian Wings. Mi yerno también es piloto en la aviación general. Como se darán cuenta, solo hablamos de aviones. Entonces, ha llegado este momento, eso es simplemente como un adorno, ¿no? Porque el centro de esto en realidad es el aniversario del famoso documental de Carniceros del Aire, que ha hecho que esta actividad se conozca a nivel mundial gracias a Enrique y Miguel. Y, obviamente, el actor de la película es el tío Walter, con Emilio Garte y el técnico, y todos los que colaboraron con esta hermosa iniciativa. Nuevamente, quiero felicitar a Agustín, Oliver, Israel, a todas sus empresas, sus iniciativas, y felicitar a todos los pilotos que han formado parte de ese rubro que, desgraciadamente, ha desaparecido. No sé si desgraciadamente o felizmente, pero algo emocional, romántico, parte de la historia de Bolivia. Entre ellos está, no sé si sigo aquí, Pacho, pero uno de los pilotos que, bueno, nos hemos conocido a lo largo de nuestras carreras. Y a muchos otros que hubiéramos querido también saludar. También creo que lo vi por ahí conectado al general Fernando Sanjinés, cariñosamente llamado Sanjicho. Después creo que estaba Negros Saavedra, el capitán, el comandante Pérez. Es interminable lo que tendría que decir. Pero a todos ellos y a todos los que han conformado la aviación, esa aviación carguera, que comúnmente los hemos conocido como carniceros del aire, mi reconocimiento y gracias por lo que nos han legado a lo largo de la vida para los pilotos que hemos venido después. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, comandante, por estar presente y por esas lindas palabras también. Nos sentimos muy honrados de hacer este tipo de materiales para usted y que estemos entrelazando muchas, muchas historias al respecto. Gracias, comandante. Gracias, comandante. Hola. Hola. ¿Cómo estás, querido Walter? ¿Todo bien? Hola. Chau. Hola. ¿Cómo estás, querido Walter? Hola. Gracias. Gracias por estar presente y por ser parte igualmente de este gran evento que hemos hecho para ustedes principalmente, para todos nosotros, para que podamos expresarnos y conocer un poco más el legado de tu abuelito. Bien, si no tenemos más participaciones o alguien que quiera levantar la mano, vamos cerrando lo que es este evento. Nuevamente, muchas gracias a todos. Ha salido espectacular. Les agradecemos muchísimo esta gran presencia que han podido poner todos ustedes. Vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Se vienen más conversatorios. Les vamos adelantando. Vamos a hacer otro conversatorio ya específicamente de lo que fue la vida del piloto carnicero. Vamos a estar haciendo otros conversatorios concernientes a los libros escritos. Vamos a estar haciendo Aerosur. Vamos a estar haciendo Lloyd. Vamos a estar haciendo todo lo que nos sea posible investigando precisamente para ir promoviendo esta hermosa cultura aeronáutica que tenemos en Bolivia. Quiero darles las últimas palabras. Quiero darles las últimas palabras. Miguel, Enrique, por favor, primero con ustedes. Si te hacían algo que agregar al chéreo de la torta, tal vez. A ver. Agustín. Sí. Adelante, sí. Bueno, ya creo que ha sido un acto muy emotivo. Para mí ha sido un placer encontrarme con la familia del capitán, especialmente con su esposa Diana, porque realmente ha sido emocionante verla. A su hijo Walter lo conocí en 2001, pero un minuto en el avión que volé de Santa Cruz a Sucre. A su hija no la conocía. Y bueno, el oír los testimonios de todos los que han intervenido en este evento ha sido muy interesante. Siempre ha aportado nuevos datos, nuevas cosas, nuevas vivencias. Y sobre todo refleja el cariño que ustedes tienen por algo tan bonito como es la aviación. También me ha permitido verle a mi amigo Enrique, que ya no reside aquí, reside en México desde hace ocho años. Y es caro de ver. Entonces, bueno, pues un saludo y un fuerte abrazo para todos los amigos que tengo en Bolivia, como he comentado alguna vez contigo. Empecé a viajar a Latinoamérica en el año 83... Pero Bolivia es el país que más he visitado. He visitado en catorce ocasiones. Ahora ya la última vez estuve en 2019, antes de la pandemia. Espero volver para poder saludarte en persona a ti y a tus compañeros que habéis hecho este evento. Y nada, seguiré. Ahora estoy dedicado a la recopilación de todos mis trabajos fotográficos. La pandemia ha hecho un parón en todos mis viajes. Y bueno, de momento no tengo previsto ningún viaje, pero nunca se sabe. Gracias a ti por invitarme a participar y gracias a todos los que se han conectado también para escucharnos. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Miguel. Lo vamos a esperar siempre acá. Así que vaya planeando su próximo viaje a Bolivia pronto. Enrique, tal vez algunas palabritas de su parte para cerrar. Yo quería... No he hablado de Edi Beltrán, que fue el... Gracias a él tuvimos el contacto y que la verdad fue muy amable. Le quiero mandar saludos. Muchas gracias. A la señora Diana también, mandarle saludos. Y luego, especialmente, quería recordar el momento que Walter Vallevian se emociona cuando habla de su hijo, de Edi, perdón, de Walter. Y dice, es una pena que hubiera escogido este día. Él se le pone la voz quebradiza y la verdad es un momento muy, muy emocionante. Y luego, bueno, estos son los últimos románticos de la aviación. Yo no sé si es una pena que se haya perdido o no lo sé. Yo vivo de este romanticismo, pero también la aviación es toda técnica y tecnicismo. Y el romanticismo ya me parece que ha quedado a un lado, pero es una pena. Saludos a todos y muchísimas gracias por este conversatorio. Muchas gracias, Miguel, Enrique. Nuevamente, ustedes quienes han sido quienes han puesto en marcha este gran documental. Y miren, 30 años después está más vigente que nunca, creo. Entonces, es realmente una celebración también para nosotros que todos estemos parte de este hermoso conversatorio que hemos tenido esta tarde. Señor José, tal vez algunas palabritas extras para cerrar. Ya, con gusto, sí. Me gustaría, cuando voy a ir a Bolivia, sí me gustaría conocerlos personalmente. Y, quién sabe, hacer una montaña para ver realmente cómo es la nieve y todo esto. De repente puede ser el próximo año. Y veremos todavía. Ahora estoy dedicado a la alta costura, a la alta cocina y a la alta montaña. Un saludo cordial a todos los participantes, que realmente ha sido muy interesante este programa. Haber escuchado y visto los videos que han hecho, ha sido muy, muy interesante para mí. Gracias. Muchas gracias, señor José, por participar esta tarde. Y gracias a todos quienes han asistido. También quiero agradecer a Oliver, Julio, quienes han estado construyendo también lo que ha sido este LIF, que ha sido ya desde ya exitoso. También nuevamente agradecer a Israel, agradecer también a Félix, Quiero agradecer también a Roberto Subauste, a Eric Kirik y a todos quienes hemos estado haciendo parte de las expediciones y construyendo lo que ha sido este LIF. Han sido dos meses, por cierto, que hemos estado construyendo este magnífico evento. Queremos dedicárselos a todos ustedes. También dedicárselo a nuestro gran amigo, el CAPI, Eduardo Salvatierra, que sabemos que está también presente, escuchándonos. Y que te mejores muy pronto de salud. Te mandamos un gran abrazo. Mandamos un gran abrazo a todos. Y bueno, pues vamos concluyendo lo que es este gran libro. Que tengan un excelente domingo y muchas gracias a todos. Chao, chao. Hasta el próximo conversatorio. Chao. Chao, chao. Ya, acabo. Adiós y saludos desde Oklahoma. Adiós, adiós. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.